Nos quedó de lujo Hasta que nos sale una Una que no había un trailer ahí Así que, esta calle es para dos lados Ya hay un plato Punto Se escuchar En esa jugar Como… Re里 Silatino Encuita ¿Y si le avisaban que ibas a venir o que? No, pues ella me dijo que iba a venir mi mamá y yo me ofrecié a traerla ¿Es interesante lo vas a bajar? ¿Estás de miedo? Sí Sí, claro que lo veo, sí